Bienvenidos de vuelta al noticiario de Destiny 2, donde tengo muy interesantes noticias para vosotros sobre el posible regreso, no regreso, la aparición de Antiguo Chicago que llevamos esperando desde 2013 al igual que Europa que ya está aquí, al igual que Rasputinix o que casi casi está aquí, al igual que El Cuervo que ya está aquí y mucho más, o sea es que hay demasiado que está a punto de regresar y aún más pruebas que han salido recientemente al margen de eso vamos a pasar súper rápidamente por unas palabras respecto al reciente piezo de documental que se ha currado 3D Juegos sobre Destiny 2 en el que aparezco y aparecemos otros miembros de la comunidad hispana y ha estado genial, así que primero unas breves palabras sobre eso y pasamos a las noticias Comenzando con lo más importante, el pedazo de documental Platinum de 3D Juegos sobre Destiny 2 más allá de la luz o sea, increíble, llevo más de un mes esperándolo, me lo esperaba genial y ha sido aún mejor de lo que me esperaba os dejaré el link abajo en la descripción para que lo veáis completo, no os puedo subir mucho más y la verdad es que mejor que lo veáis completo porque la verdad merece mucho la pena está todo muy bien explicado, muy bien editado, ahí aparecemos yo, aparecemos Dark Portu, ISO Destiny también y no aparecen más miembros de la comunidad hispana porque o no pudieron venir por depende de qué motivo o no querían por la situación que estamos viendo, porque es que en Madrid hay mucha concentración por así decirlo pero creo que estuvo genial y os recomiendo echarle un vistazo si aún no lo habéis hecho y muchas gracias tanto a 3D Juegos por invitarme a formar parte de este documental y entrevistarme, invitarme a Madrid y todo y muchas gracias a vosotros por hacer que este tipo de cosas sean posibles y por haberle echado un vistazo, creo que ha estado genial entonces de fondo, supongo que habréis visto algunas de las escenas de todos modos recomiendo echarle un vistazo y tendréis un link abajo en la descripción ahora, vamos a pasar a algo muy interesante vamos a pasar a nuevas pistas sobre que pronto puede que veamos antiguo Chicago llevamos años sin hablar de esta destinación y hace años ya teorizábamos sobre que esto iba a ser una nueva destinación y ahora vuelven esas teorías así que dejad que os explique y por cierto, un placer haber conocido a ISO Destiny haber conocido a Dark Porto en persona gracias a Mario, de 3D Juegos por invitarnos y bueno, como os digo, una experiencia genial así que gracias a todos los que formasteis parte de ella y ahora, respecto a la nueva destinación de viejo Chicago para los que no lo sepáis, esperamos esa destinación al igual que Europa desde 2013 y no sé si antes, o sea, antes de 2013 ya habíamos visto el arte conceptual el caso es que sí al menos desde 2013 esperamos esta destinación que debería estar en Europa aquí de fondo en pantalla estáis viendo el post en Reddit de Jolly Seek que ha despertado de nuevo mi hype por ir a esta destinación es decir, tengo la sensación de que no queda mucho para que vayamos ahí y con esto me refiero a que podría ser el próximo año no quiero decir algo como la próxima temporada o algo así el caso, vamos al caso por cierto, hay un montón de información que como que ya nos da a entender que es una destinación en la que 100% habían trabajado y que iban a lanzar, así que como que por ahí está pero al margen de eso, esto es lo nuevo que han encontrado y aquí Jolly nos destaca las 3 nuevas piezas de armadura de pecho para las distintas clases vale, entonces, bueno, destaca más pero pasando por esas piezas de armadura antes que nada para empezar tenemos chaleco cacería salvaje para cazador que dice lo siguiente seguimos a esa cosa hasta las ruinas de antiguo Chicago por las catacumbas no lo perseguíamos nos estaba atrayendo Aisha, cazadora humana luego, el resto de lore que acompañan esta pieza de armadura y por cierto, sí tienen bastante lore estas piezas de armadura así que, bendiciones, vale porque siempre esperamos un poco más me parece que las armaduras de, oh sí la incursión también tiene y es muy interesante y pasaré por él en otro vídeo de hecho, ya lo tengo cubierto en otro vídeo así que, ahí va un spoiler sin querer de uno de mis próximos vídeos pero sí, esa armadura está muy bien me molaría que lo añadiesen también en armas porque es en plan, nunca es suficiente pero sí, está genial ahora, pasando al siguiente tenemos el pecho cacería salvaje de esta temporada también para titán dice, eso que intentábamos cazar era inteligente demasiado escalofriantemente inteligente nos acorraló en las catacumbas bajo antiguo Chicago y eliminó a las otras escuadras una por una RID 7, Titan Exo luego, de nuevo el lore que acompaña a este peto no está relacionado exactamente con viejo Chicago por lo que tengo entendido por lo que tengo entendido no trata o sea, lo he leído por encima y de hecho, lo cubriré en otro vídeo porque parece muy interesante también pero no quiero liaros no quiero liaros con otras cosas de hecho, podría ser porque también tiene bastante que ver con un titán en fin, como os digo no quiero liarme mucho en este vídeo es un noticiario, ¿vale? este vídeo en particular pero pronto pasaremos por el lore y profundizaré en esto y mucho más como os digo y finalmente, pasando por las vestimentas cacería salvaje para Echicero dice he estudiado a los enemigos de la luz y no sé qué nos guió a esas ruinas en antiguo Chicago y mató a todos esos guardianes pero sé que iba por nosotros Shayura Hechicera Insomne de nuevo el lore que la acompaña no estoy seguro de si está relacionado con estos hechos porque como veis aquí habla sobre antiguo Chicago sin embargo en muchas de estas cartas parece hablar sobre costa enredada y el arrecife ¿vale? de nuevo profundizaré mucho este lore en adelante pero quería centrarme en particular en el tema de antiguo Chicago una vez pasado por estas tres no lo menciona el post en Reddit pero quería mencionar también lanza gravitacional ¿vale? pues en el lore de este arma exótica que tenemos desde año 1 de Destiny 2 también nos menciona antiguo Chicago y dice piensa en el espacio-tiempo como una escena en un telar este arma es la aguja es un diálogo y dice espera eso que encontraste hace ¿qué? dispara agujeros negros no puede ser que sí es lo que hace pequeños agujeros negros del tamaño de una bala ¿se lo has dicho a los demás? solo les dije que encontré un arma rara en un túnel en el antiguo Chicago esto por cierto está escrito oficialmente vale a veces se equivocan vale al escribir el lore pero bueno todos modos menciona que lo encontró en un túnel del antiguo Chicago y que su espectro estaba en plan ¿por esto debíamos venir aquí? ¿el tuyo también habla así? ¿tú qué crees? vale vale pero el arma ¿se lo vas a decir? sí claro ¿cuándo? en el crisol oh no oh sí en fin ahí está este pequeño diálogo nos menciona que encontró el arma en antiguo Chicago y esta vendría a ser una de las primeras referencias más tempranas a antiguo Chicago en lo que viene a ser Destiny 2 en Destiny 1 hay otro montón de referencias a antiguo Chicago y pasando a lo que nos hizo pensar tanto en el regreso de antiguo Chicago además del lore vale no voy a liarme con el lore en este vídeo lo haré en otro vídeo si eso vale pero hay mucho lore en Destiny 1 que también nos habla de viejo Chicago en fin de fondo estáis viendo aquí estas imágenes vale vamos a pasar muy rápido por ellas esta imagen vendría a ser de viejo Chicago que es por lo que sabemos una ciudad o una serie de ciudades vale que se encontraba en medio de un pantano en la tierra vale eso es lo que sabemos seguro sobre la destinación en plan donde estaba ubicada vale estaba en la tierra en medio de un pantano y es probable que sea ahí donde encontramos la famosa imagen del arte conceptual en la que vemos una rana gigante o sea seguramente muchos la recordáis si sabéis de lo que hablo si no igual ahora la encontramos por ahí entonces vemos esta otra imagen también debería representar viejo Chicago vale por lo que sabemos o sea esto lo sabemos desde hace mucho tiempo lo mencioné probablemente hace años en otro vídeo en Destiny 1 aquí vemos otra imagen vale y de hecho este artículo en particular como veis menciona nuevos mundos de Destiny 2 a ver aún no ha llegado vale pero dale tiempo esto como veis de hecho es la rana a la que me refería a ver si encontramos una imagen de mayor calidad vale porque ese es uno de los artes conceptuales más tempranos y extraños de Destiny en toda la historia hay más imágenes de viejo Chicago vale estoy pasando algunas por encima pero lo principal es eso que se encuentra en un pantano vale esta vendría a ser otra imagen de viejo Chicago por cierto y luego está la de la rana o sea si busco Destiny concept art es que probablemente sea de los primeros que aparezca a ver bueno vamos a recortar el tiempo nos voy a hacer perder el tiempo aquí lo tenemos o sea esto me parece de los más interesantes que hemos visto porque es que no hemos visto nada parecido en Destiny es decir esto what the fuck es esto what the fuck en la rana esta sabes y como esto es un pantano sabes pues me hace pensar mucho en viejo Chicago vale de hecho como que creemos que se trata de eso vale así que si o sea esto es de Bungie oficial vale estas son las ideas tempranas que tenían para imaginarse el universo de Destiny que crearon más adelante entonces al igual que Europa que fue teseada en 2013 y de hecho iba a ser lanzada como destinación con el rey de los poseídos luego estaba viejo Chicago vale que también fue desarrollada al igual que Europa pero aún no fue lanzada y es posible al igual que han traído de vuelta a Europa que era una idea de 2013 al igual que han traído de vuelta el cuervo que era una idea de 2013 al igual que han traído de vuelta Rasputin Exo que era una idea de 2013 y otro montón de ideas de 2013 es muy probable que regrese viejo Chicago y estas piezas de lore en particular las más recientes de temporada de la caza me hacen pensar bastante en ello que sí que es probable que regresemos eventualmente decime que pensáis vosotros abajo en los comentarios finalmente también decía que probablemente será una destinación que añadan con la reina bruja vale eso ya es un poco más teorizar vale y luego también finalmente mencionaba este diálogo de un apartado de lore vale de un escaneable en Ciudad Onérica en el que básicamente menciona una bestia que mató a una de las magas de que aún vale y la verdad es bastante interesante o sea básicamente menciona a una felión para vos que no lo sepáis los a felión son una raza de destiny que por ahora solo nos hemos imaginado porque aún no hemos visto vale hemos leído bastante de ellos en el lore pero no los hemos visto y la forma en la que las mata pues bueno ya lo leeréis vosotros si queréis como veis está en el escaneable aquí en Ciudad Onérica y bueno está bastante interesante básicamente lo que dice este post Jolly es que lo relaciona con la bestia que dicen que perseguían en el lore de estas piezas de armadura vale eso es otro último dato que os quería mencionar pero ahí decidme que opináis vosotros sobre viejo Chicago checaos el documental si aún no lo habéis hecho gracias por pasar por el vídeo checaos otro atentos a nuevos bendiciones dirá a tu madre que la quieres suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo adiós